En este video te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del GMC Acadia año 2010 hasta 2016. Tenemos el bloque de fusibles en el compartimiento del motor. Nos invitamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este relé es de ventilador de refrigeración número 3. Enseguida tenemos este relé que está en el centro que es de alimentación conmutada. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de ventilador de refrigeración número 2. El que se encuentra debajo de él es un fusible de ventilador de refrigeración número 1. Después tenemos este fusible que es del motor de arranque. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la derecha y tenemos este fusible que es de escotilla eléctrica. Y próximamente tenemos este fusible que es de soplador de calefacción, ventilación y aire acondicionado. A continuación tenemos este fusible que es de batería número 2. Nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de batería número 1. Enseguida este fusible que les estoy señalando es de batería número 3. Más adelante tenemos este fusible que es desempañador del medallón trasero. Enseguida tenemos este relé que es del ventilador número 1. Y seguimos hacia la parte de abajo y este fusible es de sistema de doble tracción permanente. Después tenemos este fusible que es de sistema de calefacción y aire acondicionado trasero. Y un paso más adelante tenemos este fusible que es de módulo de control del motor. Enseguida tenemos este fusible que es de conexión para accesorios. Y próximamente hacia la parte de abajo este fusible es de energía auxiliar. Junto a él este fusible que es de conexión para accesorios trasera. Y después tenemos este fusible que es de módulo del control de la transmisión. Avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de espejo retrovisor exterior con calefacción. Y que se encuentra junto a él es de motor de sistema de frenos antibloqueo. Posteriormente tenemos este fusible que es de luces de niebla. Y junto a él este fusible que es de claxón. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de quemacocos. Y este que les estoy señalando que es de embrague del aire acondicionado. Un paso más adelante tenemos este fusible que es de la bomba de vacío auxiliar. Inmediatamente lo ubicamos hacia el centro y tenemos este relé que es de embrague del compresor del aire acondicionado. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de luz de estacionamiento izquierda. Después tenemos este fusible que es de luces de estacionamiento derecha. Enseguida este fusible es de luces de estacionamiento del remolque. Y avanzando hacia la parte de abajo este fusible es de freno del remolque. Después tenemos este fusible que es de alimentación del remolque. Y más adelante este fusible que es de módulo de control del sistema de combustible. Este fusible que está en el centro es de reparación de servicio. A continuación tenemos este relé que es de las luces de estacionamiento. El fusible que está junto a él es del sistema de la bolsa de aire. Paralelamente hacia la derecha tenemos este fusible que es de encendido del módulo del control del tren motriz. Y el que está debajo de él es de cámara trasera. Y ahora simultáneamente hacia la izquierda tenemos este fusible que es de transmisión. Y a continuación este relé que es de encendido principal. Avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de foco alto de faro izquierdo. Y el que está debajo de él es un fusible de foco alto de faro derecho. Este fusible que está hacia la parte derecha es de refracción. Tenemos este fusible que es de luz de freno izquierda de remolque direccional. Luz de freno y direccional izquierda de remolque. Enseguida tenemos este relé que es del tren motriz. Enseguida tenemos este fusible que es de sensor de control de voltaje regulado. El que está junto a él hacia el lado derecho es de luz de freno derecha de remolque y direccional. También luz de freno y direccional derecha de remolque. A continuación este fusible que está en el centro es de limpia y lava para brisas. Y este relé que les estoy señalando es de faros altos. Tenemos ahora este relé grande que está en el centro que es de luces bajas de los faros con descarga de alta intensidad. Y el fusible que se encuentra hacia el lado derecho es de foco bajo de faro derecho. Y el que está junto a él hacia la parte de abajo es de foco bajo de faro izquierdo. Más adelante tenemos este fusible que es de luz de reversa del remolque. Paralelamente tenemos este relé que es de limpia para brisas. Junto con este que también es de limpia para brisas y velocidad alta. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de sistema adaptativo de iluminación hacia adelante. Y después este fusible que está hacia la parte de abajo es de emisión 1. Paralelamente tenemos este fusible que es de bobinas de encendido pares. Y luego tenemos este fusible que es del módulo de control del motor 1. A continuación este fusible es de emisión 2. Y enseguida tenemos este fusible que es de bobinas de encendido nones. Tenemos ahora el bloque de fusibles en el tablero de instrumentos lado de fusibles. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este fusible es de lavaparabrisas delantero. Debajo de él tenemos este fusible que es de iluminación del volante. Después este fusible es de seguros de las puertas. Próximamente tenemos este fusible que es de limpiador trasero. En seguida este fusible es de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Ahora tenemos este que es de luces de día. Después tenemos este fusible que es de asientos calentados refrigerados. Nos ubicamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de refracción. Simultáneamente el fusible que le sigue es de módulo de asientos de memoria. Y después tenemos este fusible que es de la bolsa de aire. En ese mismo orden avanzando hacia la parte de abajo tenemos este fusible que es de modo de energía. Y el próximo fusible es de display. A continuación tenemos este fusible que es de la radio. Y enseguida este fusible que está hacia la parte de abajo que es de infoentretenimiento. Simultáneamente este fusible es de cortesía y el que está debajo de él es un fusible de ventilación del depósito. Nos ubicamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de repuesto. Y enseguida este fusible es de espejos eléctricos. Posteriormente tenemos este fusible que es de la luz direccional del lado del conductor. Y paralelamente este fusible que es de luces de reversa y luces de frenos. Simultáneamente tenemos este fusible que es de luz direccional del lado del pasajero. Y enseguida tenemos este fusible que es de espejos eléctricos de apertura de la escobilla. Inmediatamente tenemos este fusible que es de módulo de control de la carrocería. Y junto a él este fusible de energía inadvertida. Y finalmente tenemos este fusible que es de amplificador. Eso es todo.